En las caricaturas para hacerlas más entretenidas se utilizan muchas cosas literarias, entre esas están la exageración, el sarcasmo, cosas de la vida, chistes, etc. Pero este último tiene subdivisiones, ya que no solo son chistes sino más, sino que hay chistes directos sin algo oculto, son los más usados. Los chistes para adultos de doble sentido, los más extraños, los chistes para adultos directos. Es raro que alguna caricatura lo use, pero todo depende de su audiencia, y una de esas caricaturas que lo usa bastante es Hora de Aventura. La caricatura está claro que va dirigido para niños de 10 años en adelante, y es muy extraño, ya que series animadas así siempre van dirigido de 13 en adelante. Y es cierto, jamás te he mostrado chistes directos que solo un adulto puede entender, por el simple hecho de que son directos y no es tan impresionante como los de doble sentido. Así que solo haré este video enseñándote 3 chistes directos que solo un adulto entiende. Todos los chistes aparecen en un episodio, el episodio llamado Poder Animal. Como saben, vivimos en una vida en donde la mujer y el hombre, como pareja, es lo normal, y las personas cuando ven algo distinto, les causa como extrañeza. Pues en este episodio, pan de canela, cuyo género es hombre, al parecer con esta escena se da a demostrar la atracción que siente por Finn, que hasta se sonroja. ¿Alguna vez lo notaste? Así que, ¿qué significará esto? Perdón, dije que tú no te concentras nunca. Oye Finn, haz otro salto. ¡Qué había! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Eres un dino! En esta ocasión tenemos un chiste por parte de Jake, cuando este mismo anda buscando a Finn, pues ve un insecto bailarín y está moviendo el trasero. Claro, Jake dice otra palabra, le dice cuchi-cuchi. Es un sinónimo de la palabra que tiene las mismas iniciales. Si lo sabes, coméntala. No hay que explicar esto tanto. ¡Oye tú! Así no se mueve el cuchi-cuchi. Pero es lo único que sé hacer. ¡Mira, aprende y sacude! Y el último, este sí te ponen que en pensar un poco. De nuevo tenemos aquí a Jake, pero se encuentran con dos damiselas. Y este les dice un chiste bastante malo. Este fue. ¿Ya conocen el chiste del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? Luego dicen ellas, no. Y sale Jake con, ¡Ay mamacita, estudia derecho! Esa palabra, mamacita, está dicha literalmente. Ya que las tipas no son cualquier personaje. Ya que están dibujadas de una forma que para el ojo del hombre es atractiva. Eso significa el chiste. ¿Se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? Ah, no. ¡Ay mamacita, ahora estudia derecho! Espero que te haya gustado el único conteo de estos curiosos chistes. Si quieres más como estos, solo dímelo por un comentario. Regalame un gran like si lo que te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal activando la campanita que está al lado del botón de suscripción. Por favor, hazlo, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima.